Estoy conversando y dialogando con todos los centros de prestadores de salud de la provincia. En el día de hoy tengo al Colegio de Bioquímicos, que vamos a trabajar con ellos. El día de ayer tuve a la Asociación de Cirujanos de la provincia de San Luis. Y el día viernes tendremos con el Círculo Médico de San Luis. Entonces, después, bueno, tengo la próxima semana reunión con algunos sanatorios. O sea, estamos, como siempre, con las puertas abiertas para dialogar con todos los efectores de salud privados de la provincia de San Luis. El aumento se va a dar, pero en relación a no desfinanciar la obra social. ¿Sería del 12% el aumento en general? 12,90 y pico es el número. Esto comenzaría desde ahora, que fue el aumento que tuvo el sector pasivo, que es casi el 50% de nuestros afiliados. ¿Ellos seguirían entonces cobrando este plus? Yo estoy totalmente en desacuerdo, yo no sé qué significa el plus. Les solicito a todos los afiliados que colaboren y ayuden en la obra social. ¿De qué manera? Pidiéndoles una factura, que pidan un recibo, que pidan un ticket normal, porque si no, lo que están haciendo los profesionales es evadiendo impuestos. Gracias. 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 Gracias.